Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Construir la patria grande, un desafío del portal ALBA. Desde el 2004 difundimos principios de la Alianza Bolivariana. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo Salud y Sociedad. Este espacio que les proponemos para que abordemos juntos la realidad, para que indaguemos en nuevas propuestas, para que buceemos nuevas alternativas y para que no nos quedemos con eso único que el pensamiento hegemónico nos quiere proponer como salida indispensable. Hoy vamos a hablar de ordenamiento territorial en clave de vida y en clave de humanidad. Hay un movimiento a lo largo del mundo y en nuestra América y en Córdoba también que es el ecofeminismo, el feminismo y el urbanismo, la arquitectura feminista, que tiene que ver con la defensa de la vida. Tiene que ver con lo que consideramos que es central a la hora de organizar la sociedad, la defensa de la vida, hacerla digna y que el buen vivir sea el centro de políticas públicas, de pensamiento y de acción. Por eso entrevistamos a una arquitecta argentina que vive en Barcelona, Adriana Ciocoleto, que ha hecho un gran trabajo sobre lo que significa el urbanismo feminista, el urbanismo en clave del cuidado de la vida, el urbanismo en clave del ser humano que transita un espacio público y que necesita que ese espacio público lo contenga y lo cuide. Le escuchamos. Se puso en cuestión también la necesidad de poner los cuidados en el centro porque se afloraban por todos lados y también la necesidad de repensar cuáles eran las infraestructuras y los espacios necesarios. Que al encontrarte en casa sin poder salir a ese otro espacio público, empezabas a darte cuenta la medida de esas cosas. O sea, ¿cómo hago para trabajar mientras tengo que cuidar? Para trabajar de forma remunerada, que es lo que me están pidiendo de forma virtual. Pero tengo a un peque en casa que no va al cole y por lo tanto tengo que además educar en casa, cuidar en casa. O otras situaciones infinitas y muy diversas que habrán sucedido en nuestros hogares. Entonces, esta para nosotros fue una oportunidad de reforzar el discurso, de reforzar la mirada crítica y propositiva. Porque en realidad, desde su urbanismo feminista, en la construcción de los espacios públicos, lo que decimos es que el espacio público también tiene que ser un espacio que nos permita cuidar de la vida. Y esto tiene muchas dimensiones, si querés podemos lo... Sí, sería interesante Adriana que definamos un poco a qué le llamamos, digamos, cómo se definen esos espacios públicos, cómo se definen esos espacios privados, cuál es el cambio de paradigma, cómo son las características de una ciudad cuidadora, que es la que propone que estos espacios públicos tengan otra mirada. Me gusta que hayas traído el término porque te iba a contestar a partir de la ciudad cuidadora, que además, bueno, es un trabajo que es parte de la tesis doctoral de Blanca Valdivia Gutiérrez, que es una de las instituciones, ella es socióloga urbana, justamente, bueno, ella ha desarrollado ampliamente este concepto, que se define de una manera bastante sencilla, creemos nosotros, el tema es cómo ponerle cualidades, ¿no?, de las infraestructuras y de los espacios, que en realidad son... podríamos ampliar el concepto de ciudad, aunque es verdad que cuando ella lo define, o lo estamos definiendo como ciudad cuidadora, a mí personalmente me gusta ampliarlo a entornos cuidadores de alguna manera, porque intento llevar la mirada más allá de lo que analizamos por ciudad, y son estos entornos, espacios, que, bueno, cuidan del entorno a nivel ambiental, que nos permiten también el autocuidado a nosotras, a las personas, que cuidan de las otras personas, que permiten esos cuidados también comunitarios, y que te permiten a vos como cuidadora cuidar, ¿no? Por lo tanto, centrándonos en esta dimensión del cuidado, lo que habla el urbanismo feminista, que define, digamos, esta dimensión de los espacios y los cuidados, es poner los cuidados en el centro, implica un cambio de paradigma, es decir, ¿no?, el iceberg que se da vuelta, ¿no?, que las feministas le trabajamos mucho, ¿no?, o sea, cómo aquello invisible empieza a ser visible, ¿no?, el cambio de paradigma viene acá, y empezamos a hablar de un cambio de prioridades, ¿no? Y entonces, sí, hasta ahora, en este urbanismo capitalista y patriarcal, como lo comentaste, que lo definimos también así, desde esta mirada crítica, ha puesto en el centro las lógicas, ¿no?, capitalistas, que ya sabemos cuáles son, básicamente, la producción, con todo lo que se implica, en un contexto capitalista, porque producir no es malo, pero en un contexto capitalista tiene todas estas dificultades para la vida, cómo damos vuelta a estas prioridades y empezamos a poner en el centro lo que es la reproducción y la sostenibilidad de la vida, que no es solamente reproducir, en el sentido esencialista, evidentemente, sino que es cómo atender a todo aquello que hemos quedado dentro de esta producción, ¿no?, y es esta multidimensión que el concepto de ciudad cuidadora o de entornos que cuidan nos permite abordar, ¿no?, como es no solo lo personal, ¿no?, sino también lo comunitario, lo colectivo, ¿no?, y la corresponsabilidad del estudiante. Y esto se puede traducir en cosas muy concretas, que si querés también podemos... Sí, nos gustaría que nos ejemplifique, digamos, cuáles son esas características, y también cómo se involucra la sociedad en la construcción de un nuevo urbanismo, en la concepción de nuevos espacios, porque estamos acostumbrados que, desde arriba para abajo, nos dicen cómo organizarnos y cómo vivir, y, en el mejor de los casos, te dan una casa estándar, donde uno no tiene la posibilidad de decir, mirá, yo necesito mirar a mis hijos cuando juegan, cosas que tienen que ver con el vivir y con el tener un espacio para que el habitante ciudadano, cuidador, cuidadora, que se desempeñe en ese espacio, tenga la oportunidad de decir cómo es el espacio que necesita, más allá de una cuestión de sueños, o de cuestiones de imposiciones hegemónicas de cómo vivir, digamos, cuestiones reales de confortabilidad en esta cuestión de poder realizarnos como seres humanos en el trabajo, en el cuidado, en la socialización con el otro. ¿Hay un espacio para que la sociedad interactúe en esa definición de cómo organizamos el urbanismo? Sí, totalmente. Si no, no sería para nosotras lo que queremos decir por el urbanismo feminista. Ya decimos que el urbanismo feminista es comunitario o no es. O sea, para mí no son radicales como el mundo, ¿no? ¿Es feminista o no es? Pero, ya que vamos a estas definiciones, sí, creemos que tiene que ser comunitario, si no, no sería esto que estamos inventando cambiar el paradigma. Y no decimos participativo, que es una palabra que, bueno, nosotros usamos mucho también, sobre todo porque el concepto de participación se ha utilizado sobre todo desde las administraciones públicas, ¿no? O desde las gobernanzas, ¿no? Te participo tal cosa. Te participo, exactamente, con la invitación, pero no sé si si me da bien ahora, ¿no? Entonces, ser, bueno, que sea comunitario implica un proceso, ¿no? Mucho más, bueno, desde abajo, básicamente, como dijiste, a través de este sentido, ¿no? Que emana, de alguna manera, de las necesidades cotidianas. Pensar las ciudades, pensar el territorio, en clave de la dignidad de la vida, en todos sus estadios, desde que somos niños y tenemos que cuidar a niños, desde que somos adultos, y después, cuando tenemos que cuidar a los adultos mayores, necesitamos escuchar lo que la ciudadanía, lo que los habitantes, lo que el pueblo necesita al transitar los territorios, para definir así, cómo organizarlos. La mejor manera, siempre, es escuchar a los que viven en el espacio y juntos organizar la vida. Es la propuesta del ecofeminismo, es la propuesta que tenemos que incorporar para ver y mirar también, críticamente, nuestra ciudad, cuán lejos o cuán cerca está de una ciudad que nos cuide. Fin del primer bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad. En el próximo bloque, Zuli Miretti va a estar para hablar de trabajo. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la Provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tengo una propuesta súper interesante para ustedes. Carnes vikingos, la mejor carne de las sierras chicas. Si vas por la E53, una parada obligada. Segundo bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad, Zuli Miretti, Secretaria General Adjunta de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, nos propone reflexionar sobre el trabajo formal y esta cuestión que se quiere imponer de precarización laboral, de privatización. ¿Cómo es? Lo escuchamos a ella y pensamos juntos. Es un gran desafío y nosotros lo vemos, lo vemos y lo palpamos acá. Vamos a lo que le está pasando a muchos sectores de nuestra Córdoba y en el país que cuando se jubila un trabajador registrado, sobre todo voy a hablar de los que dependemos del Estado, ya no lo reemplaza un trabajador registrado, sino que es un monotributista, es un contratado, distintas formas que eso hace que realmente cada vez el trabajador registrado sea menos y eso que lleva además que se desfinancian las obras sociales, las cajas de jubilaciones, entonces, bueno, creo que este es el tremendo desafío que tenemos, ¿no? Exigir que el trabajo registrado siga siendo lo más importante que tenemos los trabajadores, sobre todo los trabajadores del Estado, pero vemos con mucha preocupación esto que inclusive, bueno, por ejemplo, en estos días el Banco Córdoba está haciendo reclamos porque tiene 400 contratados aquí en Córdoba, se jubila un trabajador y, bueno, no es reemplazado por alguien registrado. Nosotros en la docencia no tenemos ese problema porque docente que se jubila por ahora y digo que ese es nuestro mayor desafío que esto se siga cumpliendo que cuando un docente se jubila se ha reemplazado por otro docente. Pero también tenemos que estar muy atentos porque, bueno, hay un intento de las grandes plataformas digitales que están proponiendo esto de que no hace falta el maestro, que con un tutor o un mentor es suficiente. Entonces, bueno, todos, todos quienes somos de la... pertenecemos la clase trabajadora y nos sentimos trabajadores y defendemos los derechos que hemos conquistado. El modelo sindical argentino es único en el mundo y eso lo tenemos que seguir defendiendo con los grandes desafíos de este cambio de época, ¿no? Pero creo que no tenemos que perder de vista los derechos laborales. En educación el proceso de avance de la mercantilización de la educación es muy grande. no es ya escuela privada sino que las grandes plataformas se van a ocupar de los contenidos enlatados y bueno, y después ¿por qué tienen tanto interés en llegar a la educación? Porque después además son sus futuros clientes los alumnos. Entonces, bueno, para eso tenemos que estar muy atentos, muy atentos y tener en cuenta la defensa de nuestros derechos, ¿no? Defender los derechos de los trabajadores recuperar la conciencia de clase del trabajador que es fundamental a la hora de construir sociedad ya que sin nuestro esfuerzo no existe nada. Así de simple y de complejo. En el próximo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad vamos a estar con la licencia de la licenciada Silvia Aguirre para hablar de afectos. Tenemos el orgullo de ser parte de esta gran familia de Canal 10 que hoy cumple 60 años. Gracias por ser el canal que nos refleja como cordobeses, que nos da la posibilidad de mirarnos a los ojos. de acá de esta mayor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Silvia Aguirre es psicóloga, especialista en sexología en clave de género, una eminencia realmente en nuestro medio, un placer como siempre tenerla para hablar de algo que nos parece central y que recorre generalmente nuestros programas. El afecto y los vínculos articulando una sociedad. Escuchamos. ¿Cuál es el momento de la pandemia? La experiencia de permanecer tanto tiempo juntas con esta amenaza constante, con el miedo de no saber si alguien se enfermaba y cuáles eran las consecuencias de esa enfermedad. O sea, toda una serie de factores que no contribuyeron positivamente en ningún sentido. A nivel psicológico, a nivel de las interacciones, a nivel de la expectativa en relación al futuro, cómo se iba a ver la situación y demás. Más allá de que indudablemente a muchas personas les afectó la muerte de un ser querido o el aislamiento, el no poder ver a personas muy cercanas. Entonces, fueron un impacto muy grande todos estos hechos, los que ocasionaron en las personas y por supuesto en las relaciones. Un aumento grande de la ansiedad en las personas, muchos casos de depresiones que no es que no sean habituales, por supuesto que sí. De hecho, la expectativa en relación a la depresión sabemos que es muy alta, que es una de las enfermedades que más aparece, pero que la pandemia justamente profundizó esta posibilidad de aparición. Se registró mucho la cantidad de casos que se han visto en los consultorios por consultas, sobre todo de ansiedad, trastornos de pánico, problemas de relación, problemas de vínculos, depresiones, como decía. Han sido muchos, un aumento muy, muy grande. En el programa de hoy intentamos una mirada de organización de la sociedad a través de la ternura, que nos parece que es central a la hora de pensar la vida y de pensar cómo queremos vivir y transcurrir en nuestra sociedad. Muchas veces, al organizar las sociedades, la ternura queda como una cuestión de la sensibilidad que queda por fuera y nos centramos en cuestiones de economía, de política, de cuestiones que por ahí nos parecen o nos suenan abstractas. Son abstractas en tanto y en cuanto no se pongan en clave de la ternura, que es lo que necesitamos para darle sentido a cada gesto político que articulemos en el territorio. Porque muchas veces hemos dicho en este programa que lo malo cuando se quiere hablar de que la política es sucia, de que la política es corrupta, de que la política es para unos vivos, en realidad esas definiciones alcanzan a aquellos que usan a la política con fines egoístas e individualistas, que lamentablemente son muchos. Pero eso no significa que no recuperemos la política en clave de construcción social de la ternura, que la política sea un espacio para que juntos pensemos cómo podemos ser felices como sociedad. Suena muy utópico, pero en realidad no es imposible si empezamos a soñarlo juntos. Nuestro programa se graba durante la semana y no podíamos y no queríamos estar ausentes con nuestra reflexión y nuestro sentimiento en momentos tan angustiantes que vive nuestra patria. El reciente suceso trasciende los colores políticos. Es una amenaza a la vida. Es la ruptura de la convivencia en democracia. Celebrar este acto es celebrar la violencia. Es aumentar el odio que no nos deja ver lo mal que estamos como sociedad. Odio que es absolutamente funcional a los medios hegemónicos y a aquellos que se creen dueños del país. Despertemos de una vez, pueblo argentino. Defendamos la democracia. Despertemos de una vez, pueblo. Despertemos. Pongamos en marcha el amor y la esperanza. Despertemos. La salida siempre es colectiva. Despertemos. An Potos. La salida siempre es colectiva. Gracias por ver el video.